Y no le voy a dejar que se escape a nuestro profesor del taller. Es su momento, pero yo creo que Juan y yo no te vamos a dejar que te escapes. Vamos a ir presentándoos uno a uno. Nos contáis, ¿qué habéis hecho? ¿Cuánto habéis aprendido? Un montón, espero. ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Si vais a repetir? ¿Si no? ¿Si vais a continuar con vuestro robot? Yo voy a repetir, ¿yo tengo que hacer la dominación del mundo? ¿Tengo que hacer mil o dos mil como estos? ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Y habías hecho algún robot alguna vez? No, nunca. Nunca, o sea que es el primero. Bueno, ¿y tú crees que has aprendido suficiente para seguir ahora tú sola? Sí. ¿Sí? Le mandaré correitos a Javier y ya está. Bueno, para eso estamos, para eso estamos. Javier nos contestará los correitos. Más, tenemos por aquí otro participante. Bueno, pues para mí es la primera vez que hago algo de esto y la verdad es que me ha gustado mucho. Y me gustaría introducirme en este tema y seguir con ello. Bueno, ¿entonces tú crees que has aprendido lo suficiente para seguir tú solo ahora? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya metamos en la robótica así sin... saliendo de campus y a la robótica directo más. Bueno, yo poco puedo decir porque vengo de parte de un amigo que ahora está en otro concurso. Así que si ganas gracias a mí, pero si pierdes porque él lo programa mal. Hombre, está claro, porque el conductor, aunque estos robots son autónomos, vemos que nos empiezan a llegar más robots, aunque estos robots son autónomos hay que animarlos. Porque si no les animas no van a salir. Ahora vamos a explicarte cuál es el concurso. Pues oye, gracias por traerte un robot, aunque no sea tuyo, no pasa nada. Más participantes. Hola, me llamo Juan y bueno, alguno he hecho antes que este. Pero siempre en plan así de aprendizaje. O sea, nunca he continuado más, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que vas a poder tú solo seguir con la robótica? Bueno, lo intentaría, lo intentaría. ¿Y el año que viene te vamos a ver en algún concurso? Pues no sé, quizás. ¿Sí? Sí. Bueno, eso espero, porque en los concursos hay dinero cuando hacemos concursos. ¿Otro participante más? Otro más. Hola, buenas tardes. Soy José. Vengo aquí por EducaParty, que me invitó. Y bueno, pues he venido a hacer un robot porque soy profe y quiero llevarlo al aula para los alumnos. Y bueno, pues ahí le tenemos, le hemos bautizado EducaBot, porque viene también de AulaBlog. Y el año que viene, a ver si, en vez de venir yo, que vengan mis alumnos, porque ya está bien de trabajar. Un profe. No sabía que teníamos un profe en el taller, pero bueno, me parece excelente. Gracias por meter a los niños en el mundo de la robótica, ¿no? Es verdad. Me he quedado sin voz. Me he quedado sin voz. A ver, ¿se nos oye el otro micro? Sí, se nos oye. Nos dice Pepe que se oye. Bueno, hay muchos profesores, muchísimos profesores. Ha habido una actividad de educación y robótica, porque he visto a muchos profesores que se nos han acercado a las mesas. Y cómo se diseña y cómo se hace. Y hay mucha gente que está interesada en motel como una actividad extraescolar en la robótica, en todo el instituto. Una curiosidad, ¿cuántos años tienen los alumnos a los que estás dando clase? Pues de eso, entre 12 y 18. 12 y 18. O sea que yo creo que es una muy buena edad. Ahora Javi nos dirá a ver qué opina, pero yo creo que es una edad estupenda para meterse en la robótica. Parecen muy pequeños cuando tienen 12 años, pero muchos de los que estamos aquí empezamos cuando éramos bastante pequeños. En mi caso, yo empecé cuando tenía, pues ahí, 10, 12, con robots muy básicos. Y oye, poco a poco vas haciendo cosas y es un mundo muy divertido en el que aprendes electrónica, programación, mecánica, te peleas con los cacharros. ¿Eres profesor de qué? Pues de tecnología, informática y matemáticas. Pero tengo que decir que no lo he hecho yo solo, que hay otro profesor allí que no ha querido salir porque… ¿Dónde? ¿Dónde? Señálamelo. Señálamelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahora te voy a preguntar a ti. Uno que está grabando. Tony nos apunta con la cámara. Al que está grabando. Tímido él. Cuéntanos algo. Nada, pues que me lo he pasado muy bien y espero seguir trabajando mucho más y practicar mucho más. Con el Skypod me ha gustado muchísimo. Yo no tenía ninguna experiencia en programación de robótica. Sabía un poquito de programación de autómatas, pero nada tan interesante como esto. Y espero seguir. Y espero que también en el aula a los alumnos les sea interesante y puedan introducirse en este mundo tan divertido y tan interesante. Y en el cual hay que saber de tantas materias. Matemáticas, un poquito de física, vamos. Y no se me ocurre mucho más que deciros. Yo creo que es suficiente, ¿no? Pues no te pierdas esto, Juan. De pronto aquí yo entre dos profesores no lo sabía. Me dice que también es profesor de informática en este caso. Sí, estoy trabajando en el channel. Yo no, Martorell. Y doy desde primero de la ESO a segundo de bachiller. Y bien, siempre les he dicho a los alumnos que algún robot tenía por ahí hecho y espero llevárselo y que lo vean y a ver si se animan también y montan algo. Pues ahora a lo mejor no tenemos ningún alumno tuyo viéndonos, pero este vídeo va a estar subido a YouTube en un ratito en cuanto terminemos. Así que, ¿quieres saludarles a tus alumnos? Pues, bueno, nada, de aquí que si me están viendo o si me ven después en el YouTube, animarles a que lo puedan hacer. Lo llevaré allí al aula y a ver si lo desmontamos, lo describamos y lo podemos volver a montar otra vez. Bueno, pues ahí lo tendréis. Alumnos, ¿quieres decirles algo a tus alumnos? Nada, les mando un saludo y quiero agradecer a Javi, que él sí que es el profesor. Y les espero que el año que viene venga alguno aquí para que haya más de seis. Perfecto. Vamos a presentar a Javi. Juan, preséntanos a Javi. Pues mira, aquí tengo yo al que ha sido el responsable todas las mañanas, que se ha levantado temprano y ha venido aquí a soportar, a despertar, a despidazar. Y es que se ha encargado de hacer el taller, que es él, que es Javi. Buenas tardes, bienvenidos todos al concurso del Mogollón, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Yo, como muy bien me han presentado, soy Javier Valiente, el instructor de este taller. Y bueno, espero que os guste y quedáis todos invitados a próximas ediciones. Bueno. También nos queda otro profesor. ¿Otro más? Sí, Irene, ven aquí. Irene, claro, no habíamos pensado. Aunque parezca aquí la Benjamina, también es profesora de robótica. Bueno, no ha participado en el taller de SkyBot, pero ha traído un robot, así que ven aquí, ven aquí, otro profesor más. Yo, me gusta estar entre profesores y profesoras, me gusta esto. Cuéntanos, ¿qué haces? Yo doy clases de robótica en un instituto como actividad extraescolar. Y bueno, está una competición internacional similar a la de Lego, que es Vex Robotics, es el robot que he traído allí. Y lo hacen, la competición es desde los 10 años hasta los 18. Pero este robot en concreto han hecho chicos de 12 a 14. Un equipo de 10 alumnos y bueno, se fueron al campeonato mundial a competir ahí con el resto de los otros 400 robots y más o menos. Bueno, pues me gusta la colaboración entre Campus Party y la educación, Educa Party. Hemos tenido una actividad fantástica con ellos. Nada más, creo que vamos a empezar con el concurso. Antes de empezar, os pido un muy fuerte aplauso para los participantes y para Javi, el profesor. Y ahora, a ver, a ver, concurso del mogollón. Creo que vamos a dejarle a Javi que lo explique mejor. Bueno, este va a ser un concurso bastante sencillo. Consiste básicamente en que vamos a coger todos estos robots que vemos aquí, que son los que han fabricado estos maravillosos alumnos. Todo se ha dicho, ¿vale? Los han programado para que básicamente, situados en cualquier punto de este circuito, sean capaces de, o bien siguiendo una línea negra, o bien rebotando entre ellos, acabar saliendo por esta pequeña apertura que podemos ver aquí. Entonces, el primero que salga va a ser nuestro campeón y después, pues sucesivamente, los iremos apartando en el orden en el que salgan. Como máximo van a ser 10 minutos. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a colocarlos. Así que, si vais cogiendo cada uno vuestro SkyBot, por favor. Yo solo voy a añadir una cosa, que por experiencia de haber visto este concurso y por otras ediciones, sabemos que hay algunos robots que les pesa un poquillo el culo y no quieren salir. Así que lo que hemos hecho para esta edición del mogollón es invitar a Irene con su robot de VEX. Así que vamos a daros un ratito para que salga uno, al menos. Si se quedan algunos atascados, creo que vamos a meter a aquel robot y os va a empezar a pegar empujones. Más vale que salgan por vosotros. Ale, adelante. Venid. Vamos a ir colocándolos, por favor. Vamos a ir haciendo un círculo. A ver, más o menos. A ver. Vale, un círculo más o menos. Perfecto. A ver, estamos todos. Vale, de acuerdo. Como ya sabéis, tiene que haber una pequeña pausa. A ver, no os preocupéis porque ahora enseguida nos apartamos y ya os dejamos vía libre. Tiene que haber una pequeña pausa de 5 segundos antes de que empecemos a funcionar, ¿vale? Para que nos dé tiempo a encender nuestros robots y apartarnos un poco del escenario. Entonces, como me consta que alguna programación no es todo lo perfecta que debiera y no quiero mirar a nadie, los que no habéis programado esta pausa os vais a tener que quedar un poquito más aquí. ¿De acuerdo? Así que, por favor, un miembro de cada pareja que vaya encendiendo el robot y se vaya preparando. Además, vemos que los robots, mientras los encienden, os cuento. Hay un premio especial en este concurso al mejor tuneado. Y siempre tenemos, veis que algunos están tal cual, lo han montado, pero tenemos uno, dos, tres, al menos tres. Al menos tres que están tuneados. Y les daremos un premio al mejor tuneado, ¿no? A mí me hace mucha gracia el de la Spetech. Se ha montado entre salchichón y salchichón. Pues voy a dar yo una salida. Voy a contar a 3, 2, 1 y os doy la salida, ¿vale? 3, 2, 1, ya. A ver, nos alejamos un poco del escenario, mientras tanto. Venga, encender, ya está. Vamos a apartarnos un poco. Para que lo pueda ver la gente aquí, en casa. Tenemos uno casi volcado. Empiezan las primeras bajas, por lo que vemos. Primeras bajas, pero mira, mira, ahí ya tenemos alguno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tener el primer ganador. ¡No ha salido! ¡No, se ha arrepentido! ¡Bien, ha salido! Ya tenemos uno que sale. Vamos a ver cuál es el siguiente. Venga, se nos han descolocado algunos. Vamos a ver si los podemos colocar. Hemos perdido unas cuantas piezas. Movedlo, movedlo para que sigan. A ver si al menos consigamos sacar un par. Antes de que tengamos que meter el robot de Irene. Irene, estate preparada, porque los veo un poco vagos. A ver, otro que se nos sale. Colócalo dentro. El tuyo pasa por delante, pero es que se va. Se va, el tuyo pasa por delante y se va. Irene, estos robots son vagos. Tráenos tu robot de VEX. Necesitamos ayuda. No, no, pero sí. Bueno, veis, este gana en tamaño. Ese gana en todo. Gana en tamaño, gana en todo. A nadie, vamos. Ninguno se va a atrever a acercarse. Y además hace como de robot escoba. Tenemos ahí un baile estupendo. No sé si lo estáis viendo. Oh, teníamos un baile estupendo entre dos skyboards. Vamos a desatascar esos dos. Que se nos han atascado un poquillo. Mientras tanto, veo mucha gente grabando vídeos y... Mucha gente aquí alrededor grabando vídeos. Si alguien tiene alguna pregunta, yo os paso el micro y podéis preguntar lo que queráis. Levantad la mano así alto, que estáis todos de pie y es difícil veros. Pero si alguien tiene preguntas, nos acercamos Juan y yo y os pasamos el micro. A ver, que se nos sale. No se nos puede escapar. Solo ha salido uno, recuerdo. De momento solo hemos conseguido que salga un skyboard. Irene, te comunico que tenemos una actividad ahora. Creo... Tenemos el segundo. Bien, un segundo. Pero yo creo que Irene tiene que hacernos el favor de ayudar un poquito a estos skyboards y ver si podemos dejarles el escenario. Pero, a ver, haznos de robot escoba. Vamos, dales ahí. Baja la escoba y dales. Tenemos muchos bailes de robots, muy bonitos. Mucho amor. Un hermanamiento de robots. Vamos, Irene. Sácalos con la fuerza de Bex. Dale, dale. Otro hemos conseguido sacar. Ya solo nos quedan cuatro. Los vamos colocando aquí en orden. Para saber quién va saliendo primero, segundo y tercero. Os recuerdo que luego esta noche a las nueve y media vamos a tener la entrega de premios de robótica nueve y media. Premios de la prueba libre, velocistas. Haremos una entrega de premios especiales del Mogollón. Comunico que la Campus Party va a subvencionar una parte del taller a las personas que lo han terminado y están aquí participando hoy. Les vamos a subvencionar una buena parte. Y no puedo nada más que agradecerle a la Campus por querer subvencionar este taller con algo de dinero porque nos hace falta últimamente. A ver, Bex, demuestra el poder de Bex, Irene. Y sácanos a estos robots de la pista. Otro que tenemos que sale. Ha salido muy bien, muy bien. Tenemos el robot de Bex. Que sin piedad los está sacando ya. Están perdiendo piezas por el camino. Han perdido piezas del tuneo. Pero bueno, los teníamos... Fuera, fuera. Fuera, largo. Un aplauso para el taller de iniciación a la robótica. Muchas gracias a los concursantes. A Javier Valiente. Aplauden nuestro robot de Bex. El año que viene otro taller de iniciación a la robótica aquí, a Campus Party. Gracias a todos por venir público. Seguiremos esta noche, 9 y media, entrega de premios. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.